Hola Beauty Addicts, ¿cómo están? Bienvenidas a The Urban Beauty. Mi nombre es Paulina Florencia. Para las que todavía no me conocen, yo les voy a estar enseñando cómo me decoloro los vellos. Sí, en el video de cómo me rasuraba la cara, les expliqué que yo antes me los decoloraba y luego pasé a rasurármelos. Pero entonces el día de hoy les voy a estar enseñando sobre todo en los brazos y un poquito en la patilla que me lo dejé crecer. No me lo he rasurado justamente para enseñarles también como otra opción. Decolorarme los vellitos de los brazos es algo que he hecho desde hace muchos años. Creo que desde que estaba chavita, a mí sí me acomplejaba mucho tener el vellito tan oscuro. Entonces lo empecé a hacer más o menos como desde los 12, 13 años. Porque como buena mexicana y latina peluda. Entonces este siempre fue como un remedio súper fácil y súper sencillo que yo creo que ya muchas de ustedes lo saben hacer. Pero pues este video es para las que todavía no conocen mucho. A lo mejor quieren como mejorar su técnica para que no les irrite. Así como quiero hacerme láser en la cara y me quedé como la mitad de piernas, bikini y axila. También me gustaría hacerme los brazos. No es algo que me burja ahorita, ahorita. A lo mejor después del embarazo, cuando ya pasas como todo este cambio hormonal que ya te aseguras que no te va a volver a salir. A lo mejor me haré láser, pero por el momento esta es mi mejor técnica. Antes de darles mis recomendaciones y hablarles un poquito más sobre el procedimiento, vamos a comenzar con el material que necesitas para hacer esto. Primero necesitas un peroxido que sea de 20 volúmenes. Este es el que me recomendó Brando, que me pinte el pelo. Así como el polvito de colorante para el pelo. Él me recomendó esta marca y desde entonces ya no ha vuelto a esos polvitos y cremitas que venden específico para bello porque siento que actúan mucho más rápido. Con la técnica que utilizo tampoco son tan agresivos con mi piel. Y aparte son súper fáciles de encontrar porque los compro en Sally Beauty. También van a necesitar un recipiente de estos que son específicamente los que se usan para pintar el pelo porque son mucho más ergonómicos ya que tienen aquí. Junto con su brochita. Esto te va a facilitar mucho hacerlo. Lo puedes hacer con cualquier espátula, pero la verdad es que llevo años con esto. Es plástico, es muy barato, también lo conseguí en Sally Beauty y sí me facilita mucho más la aplicación que una espatulita. Aceite de almendras. Este es un aceite puro, es baratísimo. Creo que me costó como $18 pesos en Farmacia San Pablo. También pueden utilizar este que es de la línea Mom2Mom. Viene en spray, es un poquito menos messy. Aparte de tener aceite de almendra dulce, tiene vitamina E, aceite de argán y rosa mosqueta. Entonces va a hidratar mucho más la piel que simplemente el aceite de almendra. Ya revisé los precios y este me costó $18 pesos y el de acá $110. Ambos los compré en Farmacia San Pablo. Ahora sí que es de preferencias, de gustos, qué tanto le quieras invertir. Pero este también funciona perfecto. Y por último, porque no queremos correr el riesgo de manchar nuestra ropita, una playerita que usen para dormir o que no les importe mucho si se mancha. El peroxido como que decolora la ropa, entonces abusadas con eso. Es una playerita que me regalaron cuando fui con Basquiat. La verdad es que es bastante grande. No me la puedo poner porque me veo ridícula, entonces la uso para dormir. Y digamos que esta es la que no me importa también si se llega a manchar. Para mis recomendaciones antes de comenzar, número uno es que lo hagas de noche. Para que tu piel no quede irritada y también como muy susceptible al contacto con el sol. Tienes que usar protector solar sí o sí al día siguiente. Porque esto es un químico que está en contacto con tu piel. Entonces, como les digo, tu piel se vuelve mucho más susceptible al sol. Entonces es bien importante que utilices protector solar. Eso sí puede ser en cremita en los brazos, no pasa nada. Y en la cara pueden usar el spray que también ya les enseñé en mi video de skincare para principiantes. Otro tip si no te quieres enjuagar en el lavabo y hacer como un relajo, es que lo hagas antes de meterte a bañar. Entonces yo cuando lo hago, lo hago de noche. Me lo aplico, me meto a bañar y así me aseguro por quitarme todo por completo de los brazos y que no esté en contacto con mi pelo para que no se vaya como a manchar. Obviamente antes de empezar la piel tiene que estar completamente limpia. Y cuando lo retires, de preferencia que el agua no esté tan caliente. Tiene que ser agua tibia o fría. Porque caliente, acuérdense que abre el poro. Entonces eso puede hacer que se irrite mucho más la piel. Algo que les voy a recomendar porque ya me ha pasado y es una pesadilla, es que quites todas las toallas y todos los tapetes que puedan estar a tu alrededor. Porque les digo, esta mezcla mancha, decolora. Yo ya llevo como dos toallas y un tapete por ahí echados a perder. Todo mal. Hazlo una vez al mes o mes y medio. O sea, depende, tú vas a ir notando como tu vellito ya obviamente va creciendo. Entonces cada vez se va haciendo más oscuro. No recomiendo que lo hagas tan seguido. No hay necesidad y te dura bastante bien. No debes aplicar la mezcla del peroxido en donde tengas heriditas o heriditas abiertas. O en pieles que tengan eczema o dermatitis. Aguas, beauty addicts, porque esto sí puede llegar a quemar tu piel. Yo normalmente dejo que actúe esta mezcla en el vellito como 10, 20 minutos. Pero ahora sí que va a depender del vello de cada persona. Porque todas tenemos el vello de diferentes grosores, de diferentes tonalidades. Unos más oscuros y otros más claritos. Cuando te aplicas esta mezcla y una vez que la retiras, te puede quedar marcada justamente donde aplicaste la mezcla. Como si tuvieras un cambio de tono en la piel. No te asustes, beauty addicts. Esto es muy normal, les digo. Es por el peroxido. Y al día siguiente ya no vas a notar esa marca. Por eso les digo que es mucho mejor hacerlo durante la noche. Es esencial que una vez que termines con todos los pasos, apliques una crema súper hidratante y humectante. Porque si no, te puede quedar irritada la piel. Te puede empezar a dar comezón. Y obviamente vas a odiar esta técnica y vas a sufrir cada vez que la hagas. Otra de las cosas que veo que no mucha gente hace, y seguramente ya se han preguntado por qué el aceite de almendra. Yo lo utilizo como un protector para mi piel antes de aplicar la mezcla del peroxido en mis vellitos. Esto no va a hacer que la mezcla sea menos eficiente, ni que te tardes más en decolorarlo. Simplemente, como les digo, es una barrera protectora buenísima, que va a hacer que no te dé comezón durante el proceso, que no te va a irritar tanto la piel, y que al mismo tiempo te vas a estar asegurando que está peleando contra ese peroxido para que no penetre en tu piel. Ese es de los mejores tips. A lo largo de los años lo aprendí con errores, y es el mejor consejo que les puedo dar. Otra cosa es que si tu piel es muy, pero muy sensible, no estoy muy segura que esta combinación sea apta para ti. Busca las cajitas que son de Sally Hansen para decolorar los vellitos. Son mucho más gentiles. Obviamente tardan un poquito más. No viene tanta cantidad en mezcla, pero también son muy buenos y los he probado. Otra cosa que te recomiendo antes de comenzar, y sé que Beauty Addicts, ustedes quieren la acción ya, pero estas cosas son bien importantes de escucharlas, es que si vas a hacer esto por primera vez, hagas todo el procedimiento y veas cómo reacciona. Es la única forma de conocer tu piel, cómo va a reaccionar, y si este procedimiento es para ti. Y ya si ves que de plano no reaccionó bien, es un cachito Beauty Addicts y no es todo el brazo, ni la cara. Y ahora sí vamos a comenzar con la acción. Como también voy a aplicarlo en la parte de la patilla, lo primero que voy a hacer es quitarme toda la joyería que pueda llegar a tener, porque tampoco no quiero que se eche a perder, o que pueda llegar a tener contacto con el peróxido. Y por cierto, Beauty Addicts, todos me han preguntado que qué dice mi collar, dice chingona, y es de Amandina Joyería. Creo que todavía tengo un código de descuento, si sí, se los voy a dejar abajo en la cajita de descripción, pero lo amo, porque todas somos unas chingonas. Ahora voy a agarrar muy bien mi pelo, me voy a colocar una bandita, y antes de desmaquillarme y cambiarme, voy a empezar a hacer mi mezcla para que repose un poquito y agarre consistencia. Voy a utilizar mi sobrecito, lo voy a abrir, voy a asegurarme que todo el producto quede abajo. Aquí tiene perfecto una abertura para nada más jalarlo, lo abro un poquito, y primero pongo la mitad del polvito. Si yo pusiera todo el polvo y luego el peróxido, pueden quedar como grumitos, y no queremos eso. Queremos que quede una mezcla completamente homogénea. Entonces voy a poner la mitad, que es más o menos esto. Voy a agarrar mi peróxido, y este es un tamaño grande, hay uno más chiquito, no quiere decir que voy a utilizar todo. Siento que sí hay una medida exacta, pero la verdad es que a mí luego cuando seguía las medidas, no me quedaba exactamente bien porque depende de cada producto. Entonces lo que hago es como ojo de buen cubero, literal cuando veo que es una mezcla homogénea, que esté espesita, no tan líquida, ahí paro. Entonces voy a empezar poco a poquito. Más o menos esto fue lo que le puse de cantidad. Voy a agarrar mi brochita para pintar pelo, y voy a mezclar muy bien. Poco a poco, no se aloquen, porque aquí pueden como hacer que nada más el polvo se volatilice, y lo que queremos es que se funda muy bien con la mezcla cremosita. Empiecen de menos a más y vayan viendo cómo les va quedando, pero vean, más o menos es esta la consistencia que debe de quedar, que es como espesita. Ahora sí, ya que quedó la primer parte bien mezclada, voy a seguir con lo que resta de la bolsita. Y aún así voy a esperar a que repose un poquito, mientras me desmaquillo, me cambio, me pongo el aceite, y se va a hacer todavía más espesito, que es la consistencia que quiero. Ya fui a lavarme las manitas, y voy a tomar un pad con mi agüita micelar de Bioderma, para desmaquillarme. Aquí lo que haría sería desmaquillarme completamente, lavarme la cara, para que esté muy muy limpia, pero bueno, por propósitos del video, y para no tener que bajar, y hacer como todo un drama, voy a hacer con agüita micelar, y específicamente voy a quitar el maquillaje de toda mi piel. Ya que en mi pad de algodón no salió nada de maquillaje, no debes de ponerte ningún tipo de crema, porque lo que vamos a estar aplicando, es nuestro aceitito de almendra. Sale como un chisguete, entonces lo único que tienes que hacer, es ponerlo en la mano. Lo voy a frotar, y lo voy a poner en la zona, donde voy a decolorar el vellito, que va a ser en la zona de la patilla, y también como un poquito hasta acá, porque voy a como hacer un difuminado. Aprovecha este paso para decidir qué tanto pelito vas a querer decolorar, que metas como los pelitos que no quieres, y dejes afuera los que sí vas a decolorar. Aquí más que llenar el pelo de aceite, es obviamente la piel, para hacer la barrera protectora. Voy a poner muy buena cantidad Beauty Addicts, voy a cubrir todo mi brazo, puede parecer que es demasiado, pero no. Lo voy a subir hasta acá, sí, hasta acá tengo pelito. En los codos también puede arder mucho, porque se quedan, entonces te recomiendo que los hidrates muy bien. Dirección a todos tus vellitos, hace el crecimiento, y aquí hacia abajo. Y para que vean el antes y el después, me voy a acercar un poquito más, para que vean la cantidad de vello oscuro que tengo Beauty Addicts. Entonces voy a volver a remover mi mezcla, y ya se hizo mucho más espesa, y como fluffy. Entonces primero voy a tomar con la brochita, una cantidad decente, más o menos así, y voy a aplicarlo por todo el brazo, todo, simplemente donde tenemos los vellitos, que es en la parte superior. Primero lo aplico hacia arriba, como para distribuir, y luego lo direcciono hacia donde está el crecimiento del vello. Vuelvo a tomar más cantidad. Y la idea es que sí quede una capita, pero que no chorree, o sea, que no te vaya a escurrir. Primero distribuyo, y luego direcciono. Y más o menos paro esta altura, porque aquí ya no tengo mucho vellito, no sé si alcanzan a ver. Ahora sí que va a depender de cada quien. Para esta parte va a ser de arriba hacia abajo. Así es lo más uniforme y parejito que te debe de quedar. Y voy a seguir con el otro brazo. Vamos a contar unos 10 minutitos, y regreso para enseñarles un update de cómo va decolorando el peróxido. Bueno, ya pasaron unos 10 minutitos, vamos a ver qué tal va el decolorado. Con la misma brochita de la parte de arriba, quito un pedacito, quito otro de arriba, y otro de acá. Pues, Viriadix, yo ya los veo güeritos. Hay gente que necesita 20 minutos, yo por lo visto ya los 10 funcionó. Si lo dejo más tiempo, lo que va a pasar es que se me van a hacer blancos, y no quiero. Entonces, voy a enjuagarme esto con agua fría o tibia. Ya una vez que quite todo en el lavabo, voy a emulsionar un poquito de jabón, lo voy a enjuagar muy bien, y regreso. Viriadix, ya se hace de regreso con los brazos bien, bien secos. Y voy a aplicar una cremita bastante hidratante. Esta es la de Kiehl's. La mía se las había enseñado en mi Instagram, la verdad es una maravilla. Es bastante costosita, sí, pero la utilizo cuando me quiero dar mis lujos. Y es de las cremas que más me hidratan. Y otro tip que les puedo llegar a dar, es que para este procedimiento, busquen cremas corporales que no tengan fragancia, para que la piel no se les irrite todavía más. Generosamente. Y vean el cambio de Viriadix, la diferencia, la verdad es que sí es una maravilla. El punto exacto para que no te queden blancos, y que sí se decoloren, tú lo vas a ir conociendo poco a poquito, tienes que conocer el grosor de tu vello. Y les quería enseñar lo de la diferencia de tono. Alcanzan a ver mi brazo, que se ve como una línea súper marcada. Es normal, es por el peróxido, pero se los prometo que a la mañana siguiente, ya no tienen esto. Ahora nos vamos por la parte de la patilla. También se me había olvidado poner un poquito de aceite aquí, que también es como un poquito del vellito que quito cuando me rasuro. Cuando me enjuague los brazos, aproveché para limpiar mi brochita. Voy a tomar un espejo de cerquita, para ver muy bien lo que estoy haciendo. Voy a tomar esta cantidad, que casi no es nada. Voy a empezar a cubrir el vellito que quiero decolorar. Este tipo de barrido que estoy haciendo, es para que si los decoloro, no sé si a contraluz han visto que se ve como una línea súper marcada, y se ve como súper falso. Entonces, si yo hago este tipo de degradado, me aseguro que alguno de los vellitos también se estén decolorando, pero no como en forma lineal, ni como una línea súper recta. Ese es un tip que también con el paso de los años he aprendido. Con el pelo que está más oscuro, voy a cargarlo de producto, que es más a la raíz. Y ahora voy con la parte de atrás. Y siento que el vellito de aquí es mucho más finito que el de los brazos. No lo dejo 10 minutos, lo dejaré 5 minutos y ya lo voy a revisar. Casi normalmente cuando acabo con este lado, ya termino quitando este. Pero nada más para que vayan midiendo sus tiempos, porque acuérdense que la piel también es mucho más sensible. Y voy a revisar cómo va ese vellito. Se ve como naranjoso, quiere decir que todavía no está. Voy a aplicar un poquito más. Y para no dejar tanto tiempo en esta zona que ya se decoloró, lo que voy a hacer es agarrar pads. Esto es agua, simplemente está humedecido. Y voy a ir quitando como los contornos, también para que la piel no se irrite de más. Sin tallar Beauty X, nada más estoy quitando el exceso. Ya que lo volví a revisar, creo que ya está. Así que voy a enjuagarme al lavabo, otra vez con agua fría o tibial. Y regreso. Y listo Beauty X. ¿Vean qué limpia se ve la patilla? Queda güerita, quedó también la marquita, no tanto como en el brazo, porque no lo dejamos tanto tiempo. Y como les digo, el degrado también ayuda. Mi piel no quedó nada sensible, se puede notar un poquito rojita. Obviamente me voy a cuidar mucho del sol mañana y ponerme mucho protector solar. Los de acá también, vean, se limpió mucho más. El otro lado igual. Mi orejita roja de lavanda. Y en este paso pueden poner agua termal. Yo la tengo abajo en el mini refri y me da un poco de floja ir por ahí ya, pero tengo esta agüita de rosas de esa Botanicals para refrescar. Hidratar al mismo tiempo, porque esta tiene ácido hialurónico. Y voy a hidratar muy bien con la hidra vegetal de Yves Rocher, que me encanta bastante. Es bastante humectante, es medio gelosilla, pero hidrata bien. Al rato ya me voy a desmaquillar, obviamente, como se debe, pero necesito hidratación al instante para que mi piel no se reseque, no se irrite en toda la zona donde pusimos el peróxido. De una vez en toda la cara porque la siento tirante. Todo el rimel medio perdido ya. Por floja. Y pues, Viriadex, eso fue todo. Espero les haya funcionado esta información, que al final no es nada fuera de este mundo. También hay muchos videos en YouTube que también enseñan la misma técnica. Cada quien tiene su modo y sus truquitos y sus tips. Pero ya saben que si tienen dudas pueden preguntarme aquí abajito y yo feliz les voy a contestar a todas. Háganme saber si les gustan este tipo de videos. Yo sé que muchas cosas que son como muy básicas para mí a lo mejor no son tan obvias para ustedes. Entonces, quiero saber qué opinan de este tipo de videos. Y ya saben la dinámica, Beauty Addicts, denle manitas para arriba, suscríbanse a mi canal y las veo en el próximo video. ¡Las quiero!